Yo tengo un montuno 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 Amaya, 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 Amaya Amaya, Amaya, Amaya Amaya, Amaya, Amaya Amaya, Amaya, Amaya Para ti, mi Montudo Ven para gozar Oye, qué rico, pa' Panamá Ven, pero ven, ven, ven a gozar Oye, Modena, que va, que va Ven, pero ven, ven, voy a rupear Oye, mi mami, qué bueno va Ven, pero ven, 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 ven a gozar Montudo para ti Montudo para ti Oye, baila, no ahorra Que mi Montuno te pone loca Ven, pero que baila, baila, morena Oye, qué rico, báilalo, nena Ven, pero ven, ven, oye, baila Que mi Montuno, qué rico, rico Vengan, que vengan, vengan los pollos Montudo para ti Montudo para ti Gracias por ver el video.